¡Escoute mon frere, respecta ser! Je suis ici pour mamer, tete coeur Me dejo todo en este papel Pero tú solo miras así que trafel Comemos en tu mesa sin poner mantel Somos unos cuantos y acabó el pastel Vacidas con tu nombre puesto en el cartel Pero quién coño eres como Antito Appel Totalmente fuera de cualquier rollo Si quieres que esto siga necesito apoyo No mueven el cuello porque los degollo Estoy formando montañas cavando mi hoyo Esto me da vida pero me hace daño 2017 no va a ser tu año Siempre queda un hueco pa' tirar el caño Les dejo secos, les doy un baño Es un bambino, traigo confort como un gran torino Rodando en 8mm atraco en el casino Probando que está prohibido Soy veneno en pequeñas dosis Lo más clandestino Logo de Reebok, Prodigy Havok Perdiendo estribos mientras atamos cabos Vamos de frente, somos pintadas en lavabos El frío que te corta los labios No hay quien me mande, siempre doy 100 Mi rima da calambre, representa saltar el alambre Si pongo tierra de por medio es puro cramble Let's get ready to ramble Déjate de mierda si estás contra las cuerdas Atento a su derecha y no bajes la izquierda Mi estilo es elegante pero mi lengua una cerda Lo de siempre, Código Gerga Lo de siempre, Código Gerga Lo de siempre, Código Gerga Like emojis, fook in the trees, a bambu The motherfucking patch Like emojis, that mean I flip them Like emojis, rip it, rip it Like emojis, fook in the trees, a bambu ¡Suscríbete al canal!